Desde que te fuiste se complica Todo lo que andaba se paró Nada en esta casa se acomoda Y nadie, nadie, nadie se acostuma a estar sin vos Yo sé que no vais a voltar Yo sé que no vais a llamar Yo sé que no vais a voltar Yo sé que no vais a llamar Mil quinhentos metros bajo o mar Mil quinhentos metros bajo o mar Mil quinhentos Mil quinhentos metros bajo o mar